Y llegue a nadie, mercenario Valga un poquito de voto, llegue a la madre Los únicos dos pilares de este género ¡Esto es mi hijo! ¡No! Y we show him ¡Tú sabes! ¡No! 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 ¡Y ya no voy a! Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La fiesta de los presos empezó a tocar Tocaron los frenos y todo se animó Y cuando se paró y empezó a cantar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El piano de esa vida era el saxofón Y cuando sonaron todos al tromón Mar y batería se decidió a tocar Y cuando a la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El 47 dijo el 23 Oye baby fuerte vamos a bailar Bate volando a tocar un león El rock de la cárcel va a comenzar a bailar Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El rock de la cárcel es para la pasada el rock Y cuando a la cárcel no se va a bailar El rock de la cárcel es para la pasada el rock Todo el mundo en la prisión Se puso a llorar Llegó el casero y le dijo así El rock de la cárcel es para la pasada el rock Y la voy a palmar en esta noche 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 Y la voy a palmar en esta noche